Así fue como empezó Jorge su oposición. Estudió mucho, muchísimo, tanto que sacó un cero. ¿Cómo voy a probar con esta basura? Colgó un post en las redes sociales, lamentándose por eso. Luego, mil retwists y 73 likes. Jorge picose en esa disciplina. Empezó a postear, programas, facilitas. Luego empezó con un algoritmo y informático. Tanta precisión alcanzó en su disciplina que ahora recibe ofertas desde Facebook. Pero ofertas para aquí, también para USA, México, China y París. Allí, pensó, tengo que viajar. Pero, ¿cómo puedo viajar si no sé francés? Necesito una profesora. Corrió poco, porque sabéis que él la movilidad la tiene reducida. Llegó a una academia de francés y allí apuntóse. Abrió la puerta de una clase y entró. Buenos días. Dijo Melina. Melina era... ¿Ahora? Le... Ayuda. A... Jorge. A... A... Marc... ¿A dónde está? Además... Melina. Todo. El... Cr passieren. El rato. Compra cosas. Para... Jorge. En... Trupledura. ¡Tres bien! ¡Computéor! ¡Te pago algo de picoteo! ¡Ambénos! ¡Total! ¡Jorgi! ¡Está encantado con Melina! ¡No solo! ¡Tienen clases gratis! ¡Sino que además tienen regalos personalizados! ¡Jorge sabe muy bien que a caballo regalado no le mire el diente! ¡Gracias Jorge! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!